Las escenas del pasado 15 de mayo en las que se vio al defensor del pueblo Freddy Carrión en acalorada riña con el ex ministro de salud y pese a la presencia policial insistente con la esposa del ex ministro fueron apenas el inicio de un proceso que tras las investigaciones podría configurarse en un caso de abuso sexual. Para este jueves está prevista la audiencia de apelación a la prisión preventiva y allí frente a los jueces nacionales Felipe Córdoba, Walter Macías y Luis Rivera Carrión espera su libertad, pero ¿qué elementos le juegan en contra? De momento existe el testimonio de la víctima que dice que estaba sobre ella, el testimonio del ex ministro que confirma que vio a Carrión sobre su esposa. Además el resultado del examen médico legal a la víctima donde encontraron lesiones en brazos, antebrazos y manos, lesiones en el cuello, heridas y lesiones en sus partes íntimas. Se suma la afectación psicológica de la víctima y un historial del agresor que poco favor le hace a su pretensión de salir de prisión. Su regreso a la defensoría del pueblo bien podría quedar en intenciones, pues de momento enfrenta a la prisión por 30 días mientras avanza el proceso de investigación. La Corte Nacional de Justicia decidirá su suerte este jueves.